El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Mostas, ha señalado que dejarán en reserva las proyecciones de inversión de este sector privado. Mostas advirtió que sólo serán develadas al presidente del Estado. Nosotros los empresarios no retaseamos la inversión. Nosotros invertimos lo que las condiciones macroeconómicas y microeconómicas nos permiten, las condiciones legales nos permiten, entonces obviamente que vamos a seguir en ese esfuerzo. Si nosotros podemos invertir en lo que el presidente nos ha desafiado.